Buenas noches, señores y señores. Yo soy Soledad Pérez. Buenas noches, yo soy Jesús Reyes y ustedes están en directo con Noche por las 10. Hoy tenemos muchos invitados interesantes. Quedanse con nosotros. Ella se llama Ana María González y es una de las escritoras más conocidas por todo el mundo. El mes pasado, su último libro, Los corazones de los leones, devinó un best-seller en España. Pero lo que poca gente sabe de ella es que Ana María está aficionada por el fútbol. Ella es gran hincha de Real Madrid. Por eso hemos decidido hacerle una sorpresa y realizarle uno de sus sueños. Hemos organizado una cita entre Ana María y la estrella de Real Madrid, Romeo Ibáñez. Vamos a ver cómo pasó la cita. ¡Hola! ¡Hola! Me alegro mucho de conocerte. Soy Ana María González. Yo soy tu gran fan. ¡Muchas gracias! ¿Puedo hacer algunas preguntas? Sí, sí. ¿Cómo era tu equipo de entrenamiento de invierno? ¿Dónde estaba ella? Bien. Medita. ¿Estás listo para el primer partido contra el Valencia? ¿Y qué espera de él? Esperamos ganar. Esperamos ganar la partita. Es muy interesante para mí el hacer coincidirante de exagerar Mourinho. Oh, señor José Mourinho nos deja un día para descansar autos de la partita. Siempre vamos al cine. ¿Tiene usted un ritual especial? No. Yo no creo en estas cosas. ¿Ir ahí con las chicas después de la victoria y dónde? ¿Por qué no podemos salir durante la temporada del campeón del fútbol? ¡Oh, pobres! ¿Por qué piensas ahora de 10 juegos? ¿No puedes vencer a Barcelona? ¡Ah, Barcelona! ¡Ah, Barcelona! Lo hacemos apuesta. Es la voluntad del entrenador del equipo. Él quiere probar que somos capables de venir campeones sin ganar ninguna partida directa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gusta que va a venir de la liga de campeones y encantado de conocerlo. Y gracias por la entrevista. No hay problema. ¿Cómo ves eso? Tengo un fotógrafo. ¡Oh! ¡Me! ¡Me! ¡Ah, gran regalo! ¡Gracias! No hay problema. Esto fue todo de nosotros. ¡Buenas noches! Y ahora decimos buenas noches a señorita Raquel Sánchez y a señorita Gemma Pérez. ¡Buenas noches! Todo el mundo quiere saber qué era el secreto de cómo han frustrado sus caballos. Pero primero pueden presentarles. Yo soy Raquel Pérez, soy de Perú y soy agricultora, cultivo rosas y algo más, pero por eso después. Me llamo Gemma Pérez, tengo 26 años, soy de Finlandia, tengo un gran rancho en Helding. Soy nómada. Y nos pueden contar cómo y cuándo hará su primera cita. Nosotros hemos conocido en un avión durante un viaje a Buenos Aires. Estaremos protagonistas en una película muy famosa de la directora de cine, Mari Carmen Azúcar Moreno. ¡Qué interesante! ¿Cómo les ocurrió la idea de este trabajo? La idea de nuestro trabajo era de Raquel. En un mercado en Buenos Aires, nosotros hemos visto que se venden semillas de avena de un tipo muy interesante. En este momento yo tenía muchos problemas en Finlandia con la comida buena para mis caballos. Y entonces nosotros hemos comprado 50 kilos de esta avena para probarla. Y yo decidí de cultivarlo, esta avena, en mi rancho. Pero después oscuró la idea de qué caballos de ella pueden comerlo. Y entonces nos hemos comprado 10 acres de tierra en Finlandia. Ya tenemos 40 caballos y 30 acres de tierra de cultivo. ¡Qué interesante! ¿Y cuál es el secreto de los caballos que son tan rápidos y tan fuertes? El secreto es la calidad de la avena y el clima que es en Finlandia. Raquel y yo trabajamos con mucho amor y por eso las cosas nos salen muy bien. Las cosas nos salen de maravilla. Y somos muy contentas de la vida y del trabajo. Porque hacemos las cosas, solamente las cosas que nos gustan y que nos encantan. ¡Qué bien! Y ahora tenemos telespectadoria al teléfono que quiere preguntar algunas cosas a nuestros invitados. ¡Vamos a escucharles! ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Karina Flores, vivo en Salamanca. Yo tengo 8 caballos. ¿De dónde pueden comprar su producción? Bueno, las dos pensamos para abrir alguna tienda en España, en Madrid. Y por eso estamos aquí, para entender cómo se van las cosas con esta producción. Bueno, usted puede llamar a 666. ¿666? Sí, a 522115 o puedes escribir, usted puede escribir un mensaje al correo electrónico www.gmailarquiel.com ¡Gracias! ¡Adiós! Hasta luego. ¡Hola! ¡Hola! Mi amor Rosa, ¿hay tiendas en Andalucía? No, todavía no, pero exactamente por eso estamos aquí en España, para entender cómo se venden estas cosas aquí. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 Gracias, mucho éxito. ¡Gracias de tú! ¡Adiós! 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 En la rubrica de salud, las invitadas de Ana van a descubrir el secreto de la juventud interna. Estoy seguro que Soledad y todas las mujeres son impacientes de ver esta entrevista. Buen, buenas noches. Yo soy Ana Sánchez. Hola Dolores. Yo tengo algunas preguntas para usted sobre rejuvenecimiento de señora Alma Fuentes. Es impresionante. ¿Cómo logro este efecto? Muy bien. Después de más de 10 años de experiencia y investigación, por fin he encontrado la fórmula de la eterna juventud. Increíble. ¿Cómo la ciencia está tan lejos? ¿Cuántas veces alguien debe tomar estos pintores? Se toma fácil, es indoloro, sin efectos secundarios en forma de cápsulas. Y es necesario un modo estricto de uso. Y una última pregunta que se refiere a todas las mujeres. ¿Cuándo cuesta ese rejuvenecimiento? Por desgracia, es muy caro y muy poca. Gente solo puede permitir. Mi próximo objetivo es hacerlo accesible a más personas. Gracias. De nada. Hola Alma. Hola. Te ves muy bien durante años. ¿Por qué hiciste para rejuvenecer no naturalmente una mujer de 100 años de edad para mirar de esa manera? Yo merezco mi cuerpo y mi feliz. Mi amiga Dolores me ha hecho un propuesto de probar unas nuevas pintoras. Y así he tomado la decisión. ¿Hay efectos secundarios de estas pintoras y cómo te sientes ahora? Me siento bien. No hay ningún efecto secundario. Bueno. ¿Sí? Gracias. Yo voy a presentar a señora Francisca López. Buenos días. Ella es una pianista muy famosa de Salamanca. Hace unos días acabó su última temporada. El último concierto era en el centro de Madrid. ¿Cómo era el público de Madrid? Oh, me siento muy feliz. El público era cordial, con muchos flores, muchos aplausos. ¿Y cuándo va a ser un otro concierto por aquí? En el próximo. Hace poco tiempo se ha casado con el famoso músico Fernando Torres, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Qué bien. Sí. Felicitaciones. Gracias. ¿Nos puede encontrar cómo se han enamorado? Oh, es una historia muy romántica. Un día yo entré en mi casa y oí una canción. Abrí la ventana y vi un hombre joven y guapo. Una historia curiosa. Él cantaba con una dos dulce y tocaba la guitarra. La guitarra. Yo me enamoré en este hombre. Hoy es mi emoción. Qué bien. Muchas gracias. Muy amable. Sí, gracias. Esperamos que les han gustado nuestras entrevistas con personas tan famosas y han disfrutado del tiempo que habíamos pasado con nosotros. Les esperamos mañana a la misma hora. Quédense con el programa de TV2 para entender quién será el siguiente campeón de box. Y. 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 ¿Como? ¡Chao! Ver esta entrevista ¿Qué? Buenas noches, yo soy Ana Sanchez Hola Duores Hola Yo tengo algunas preguntas para usted sobre... ¡Stop! ¡Vtori dubol! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! No, 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 no... ¡Ama, es una gran trabajo! ¡Siendo! ¡No! No es una tarea, no es una tarea ¡Todo muy bien! ¡No, no es muy emocionante! ¡No! No, no es un buen día ¡Rashko, dices! ¡Concara, no ¡contra! ¡No pasa nada! ¡Está todo muy bien! Entonces están muy emocionados. ¡Chao! Y al fil...